De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Pero sé que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada vez que se moría por llenarme de detalles Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes ¡Eso! Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Abrías tu cuerpo para otro amor ¡Oye! ¡Y dice! ¡Eso! ¡Eso!